Todo el mundo lo sabía. Eso dijo este miércoles el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sonland, al relatar en el Congreso las estrategias de la Casa Blanca para presionar a Ucrania. Su intención, conseguir que Kiev investigara al exvicepresidente y actual aspirante demócrata a la presidencia, Joe Biden. En una audiencia muy esperada, Sonland sorprendió al reconocer que, según él, sí existió quid pro quo en las coacciones del presidente estadounidense Donald Trump a Ucrania. Este habría condicionado una invitación a la Casa Blanca, a su homólogo ucraniano Vladimir Zelensky, a las pesquisas sobre Biden. Ese todo el mundo incluye a Trump a través de su jefe de gabinete interino y de su abogado personal, y a miembros del gobierno como el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el de Energía, Rick Perry. Para demostrar su implicación, Sonland compartió correos electrónicos, contenidos de grupos de WhatsApp y mensajes de texto. Sin embargo, admitió que el mandatario estadounidense nunca le dijo a él específicamente que la ayuda militar a Ucrania estaba condicionada a la investigación de Kiev a Biden. Trump se refirió horas más tarde a eso. Las pesquisas de la Cámara Baja buscan determinar si Trump bloqueó de manera intencionada la entrega de ayuda militar por 400 millones de dólares a Ucrania para obtener una investigación de Kiev sobre Biden y los negocios de su hijo Hunter en ese país.